Gracias, Katherine, qué gusto me da saludarlos. Llegó el viernes y con mucha información para platicarles a todos ustedes. Vamos a empezar hablando del partido que se realizó el día de ayer en la cancha del Estadio Universitario, el primer duelo de la selección mexicana femenil en su compromiso contra Surinam, donde las seleccionadas mexicanas dieron cátedra y demostraron que van con todo por uno de los boletos al mundial de este año. Ahí vemos las anotaciones, fue por conducto de Estefany Mayor, bueno déjenme le digo brillando, diciéndole los goles y le he dicho el marcador, 9 por 0, no es béisbol, no es fútbol americano, es fútbol soccer, 9-0 fue el resultado con el que el tri femenil derrotó a Surinam en su primer partido del premundial femenil. Ahora sí, las anotaciones, Estefany Mayor, Katy Martínez, la exjugadora de Tigres, hoy jugadora de las Águilas del América, marcó doblete Lisbeth Ovalle, Diana García, Rebeca Bernal, Carolina Jaramillo, Mari Carmen Reyes y Licha Cervantes fueron las autoras de los goles, muchos goles de representantes del fútbol regio, Estefany Mayor, Lisbeth Ovalle, Diana García, Rebeca Bernal y Katy que pues hasta hace todavía algunos meses era jugadora del equipo de Tigres femenil. El próximo partido del tri femenil será el domingo a las 2 de la tarde con 50 minutos ante Antigua y Barbuda, se espera que México también consiga un triunfo en este encuentro. Y bueno, vámonos también con lo que sucede del otro lado del continente, en el continente europeo con la Europa League donde se dieron resultados sorpresivos como el del Barcelona que se cansaron de fallar y terminaron empatando uno por uno en casa ante el Napoli, Napoli iba ganando uno por cero, Barça vino de atrás con un penal, logró empatar y ya después no le alcanzó para poder remontar el encuentro. Dortmund pierde, este es también de los resultados sorpresivos porque Rangers además de ganarle 4 por 2 le puso una repasada, un baile al Borussia Dortmund que vive un momento también muy lamentable, el Braga cae ante el Sheriff 2 por 0, el Zenit iba ganando y le da la vuelta al equipo del Betis donde Andrés Guardado se hizo presente con el gol del triunfo, el mexicano marcó el tercero con el que el Betis derrotó 3 por 2 al Zenit, donde también Guido Rodríguez, se acuerda jugador del América marcó gol con el Betis, el equipo del Atalanta 2 por 1 al Olympiacos, la Real Sociedad empató contra el Eipzig, que el Eipzig es uno de los favoritos para quedarse con el título de la Europa League, el Porto 2 por 1 le gana a la Lazio y el Sevilla del Tecatito sin el Tecatito en este encuentro ganó 3 por 1 al Dinamo de Zagreb. Ahí lo que sucede con el fútbol europeo y vámonos de lo dulce a lo no tan dulce y es que bueno, pues es nuestra Liga MX, pero es lo que tenemos y la disfrutamos al máximo, hoy es viernes, fin de semana, se antoja para prender carboncito y echarse unas heladas, entonces pues para disfrutarlo, qué mejor con el partido entre los Rayados del Monterrey y el conjunto de Puebla, 19 horas este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, importante para Rayados ganar porque la cosa está que arde y todavía si pierden, bueno pues sería pues para qué le platico, las cosas bien complicadas para Rayados que vive un entorno complicadísimo y quien habló fue Javier El Vasco Aguirre, habla sobre estas publicaciones que hace el Club de Puebla que pues son burlas, que hace mofa al momento negativo que vive el Monterrey para promocionar el juego y que después Larcamón, el técnico poblano salió a decir que no representan esas publicaciones a lo que es la institución y el respeto que tienen hacia los rivales, Javier Aguirre habló de Larcamón, así se refirió al técnico argentino del Puebla. Me parece un señor Larcamón, me parece un, aparte de buen técnico es un señor de arriba abajo, ¿no? El salir a decir eso, desmarcarse de una publicación de lo que me está, yo no estaba enterado, me estoy entrando ahora, pues es así, si eso hizo Larcamón merece todo mi respeto. Ya lo tenía como técnico, un gran técnico grandísimo, esos que nos gusta que vengan a nuestro país y ahora como ser humano, como persona con valores, con ética, fantástico, me parece fantástico y lo felicito. Lo otro, pues, dada la… no me merece ningún comentario. Hay las palabras de Javier Aguirre que pues enaltece el trabajo que ha hecho Larcamón y también como persona que se ha comportado de 10 y Larcamón es uno de los técnicos que la gente quiere para llegar a sustituir a Javier Aguirre y así se refiere Aguirre a quien podría ser su sucesor, tal vez no esta temporada, pero sí en un futuro porque la gente no ve con malos ojos la llegada del técnico poblano a Rayados. Y bueno, pues arranca la actividad, como lo decíamos, el partido entre Puebla y el equipo de los Rayados del Monterrey. El día de hoy también se juega el duelo entre Bravos de Juárez contra Santos de la Laguna y bueno, pues este partido que será televisado en señal abierta, Tijuana contra Necaxa, hoy a las 9 el encuentro y bueno, también dentro de la jornada número 6, Querétaro frente al equipo de Mazatlán. El encuentro a las 5 de la tarde, Tigres contra San Luis a las 7 en el estadio universitario. El duelo de los felinos también, el León recibe la visita de las Chivas a las 9 de la noche y el América frente a los tusos del Pachuca. El encuentro a las 4 de la tarde en el estadio Azteca para el domingo Toluca contra Cruz Azul a las 6 de la tarde. El encuentro en el estadio Nemesio 10, el campeón los rojinegros del Atlas frente al conjunto de los Pumas que viene de participar en Copa Libertadores, 20 de la noche con 5 minutos en el estadio Jalisco. Esta es la actividad de la jornada número 6. Y vamos con más de lo que sucede también dentro del boxeo y es que el Canelo Álvarez tuvo que salir a desmentir ciertos rumores donde ya señalaban que tenía ya pactada una pelea, que estaría peleando en el estadio Azteca. Es más, incluso hasta se hablaba del monto de dinero que iba a ganar el Canelo y dice, señores, sobre mi siguiente pelea nada está confirmado porque varios medios de comunicación salieron a hacerlo oficial y para que se haga oficial lo tiene que anunciar el Canelo o lo tiene que anunciar el representante de la pelea. Y en este caso no hay nada oficial, es lo que dice Saúl el Canelo Álvarez, porque se hablaba de que podría haber un nuevo episodio con Triple G y Golovkin, pero todavía no hay nada de eso, según el Canelo Álvarez. Y bueno, déjame le presento esta imagen triste, lamentable, cómo cae una figura que muchos empezábamos a verlo como ídolo dentro de la NFL y es este momento lamentable. ¿Cómo puedes hacerte de la vista gorda ante una situación así? Está Matt Stafford, el mariscal de campo de los campeones Rams, está posando con su esposa porque la fotógrafa de la NFL, pues les acababa de tomar una fotografía y está en la tarima del escenario, da un paso hacia atrás, se cae de una altura de casi dos metros y termina lastimándose la espalda, va a requerir operaciones, está internada y demás. Y vean la reacción de Stafford, su esposa sí se queda, guau, ¿qué pasó? Y va rápidamente a ver, a tratar de atender a la chica, pero vean Stafford, se da cuenta, voltea, hace la cara de guau, no manches, se le leyó que dijo y se va, le da el traguito a su agua y se va como si nada hubiera pasado. Es increíble y obviamente la gente en redes sociales le empezó a tupir y a caer encima al mariscal de campo de los Rams que tuvo que después salir a decir que va a pagar todas las cuestiones de gastos de la operación, del hospital y demás. Y el equipo de los carneros también dijo que ellos van a correr con absolutamente todos los gastos de la fotógrafa de la NFL. Y esto sabe por qué, porque la misma gente, los mismos aficionados de los Rams empezaron a alzar la voz y a pedir colecta, hacer una colecta y pedir apoyo para poder pagar los gastos de esta fotógrafa que estaba haciendo su trabajo y que este señor que hoy, que antes de esto merecía todos mis respetos, hoy yo ya no voy a subirme al carrito más de Stafford, que la verdad esto no puede ser de un ser humano. Dejar así, ver cómo está lastimada la muchacha. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente fin de semana.